Hola, mi nombre es Wilson Ramos, vicepresidente regional de la compañía a nivel global y responsable de la expansión para toda Latinoamérica. Hoy quiero presentarte una gran oportunidad donde tú puedes generar ingresos extras desde tu hogar. También tienes un potencial de negocio con grandes ingresos si te dedicas de manera profesional. Te recomiendo que prestes mucha atención en los próximos minutos donde te haré un resumen de este negocio generando ingresos de los servicios básicos que tú consumes y todas las personas consumen en su hogar. Nuestra compañía ACN es la empresa más grande del mundo en venta directa de telecomunicaciones y otros servicios, reconocida en grandes revistas de economía y organizaciones dentro de nuestra industria de la venta directa. Nuestra misión empoderar y ayudar a personas y ofrecerle la oportunidad de generar ingresos así como las grandes compañías de servicios esenciales. ¿Te imaginas poder generar ingresos igual que estas grandes compañías? Esta es la oportunidad que tenemos aquí. También tenemos una trayectoria de éxito. Inició operaciones en el año 93, por lo cual ya tenemos más de 28 años posicionados a nivel global. Presente ya en 27 países, más de 4 billones de dólares de ingresos en los últimos 5 años y millones de clientes adquiridos. También están posicionadas las oficinas, su sede central en Estados Unidos, en Concord, y también en los diferentes continentes, en Australia, Colombia, Corea del Sur, Japón, Países Bajos, Polonia, y también se irán abriendo oficinas mediante, se vaya haciendo esta expansión a nivel global. Nuestra portafolio de servicios para el hogar y empresas. Actualmente en Latinoamérica tenemos servicio de telefonía móvil para Colombia, México y Perú. Televisión satelital en Colombia con Direct TV, Internet de alta velocidad en Colombia con Direct TV, en México con Retenex y también estamos asociados a Total Play, que empezaremos a hacer su distribución de Internet por fibra óptica y también seguridad del hogar y empresas, alarmas con ADT. También nuestro partafolio de servicios está en los diferentes países donde nos encontramos, donde también tenemos luz, gas, seguros, servicios financieros, etcétera, donde tú puedes sacarle el mayor provecho a estos servicios y poder hacer clientes a nivel mundial. También tenemos un plan de referidos para nuestra telefonía celular, que nuestros clientes y socios, por referir a otras personas este servicio, pueden recibir un saldo adicional o que su servicio salga gratis por referir a cinco o siete personas dependiendo del país. Así que bueno, pregúntale a la persona que te invitó a ver esta presentación que te va a explicar más sobre esto. También la compañía trabaja con fundaciones donde de todos esos clientes que vamos haciendo, un porcentaje lo dedica a dárselo a estas fundaciones, donde ayudamos a personas de la tercera edad y niños a tener un plato de comida. Así que es algo increíble en el cual pues también estamos ayudando a nuestros prójimos. Nuestro modelo de negocio, como ustedes saben, las grandes compañías invierten mucho dinero en publicidad tradicional, en medios masivos, en publicidad por internet. Pues nuestra compañía no hace esto, por eso estamos nosotros que somos los que atraemos a esos clientes trabajando ese marketing relacional o boca oreja que llaman, donde la compañía nos da un plan de compensación para que nosotros podamos generar estos grandes ingresos que se puede ganar dentro de la venta directa. Así que tú te puedes convertir en un brand líder, poder tener un negocio en línea en 27 países con alianzas estratégicas en cada uno de ellos. Vas a tener atención en clientes por parte de la compañía, sistema de seguimiento y reportes, plan de referidos, plan de compensación y sistema de formación. Todo este paquete, todo este sistema en Colombia tú puedes tenerlo por 995 mil pesos colombianos, en México por 6 mil 875 pesos mexicanos y en Perú por 995 soles. Aquí está nuestro plan de compensación donde tú puedes generar estos grandes ingresos. El primer sistema de ingresos es el ingreso residual personal donde vas a ganar hasta 15 por ciento. El segundo ingreso residual de equipo que es por crear un equipo, ayudar a otras personas a generar ingresos y de toda esa facturación vas a cobrar el 4 por ciento. Y el tercero es por ir creando ese equipo y ayudándole a hacer nuevos clientes donde tú vas a generar unos bonos por la creación. El primer ingreso residual personal donde tú puedes cobrar del 3 al 15 por ciento. Por esos clientes que tú vas adquiriendo de manera personal, que ellos van a pagar sus recibos todos los meses, tú vas a ganar hasta un 15 por ciento. ¿Te imaginas cobrar todos los meses de las personas que tú conoces y de tus servicios mes tras mes hasta un 15 por ciento? Esta es la gran oportunidad que tú tienes en la compañía haciendo unos clientes. También puedes ir creando un equipo, ayudando a otras personas a desarrollar el negocio, a que empiecen a hacer sus clientes y tú de toda esa facturación, de todo ese equipo, poder cobrar un 4 por ciento mes tras mes de toda esa facturación. ¿Cómo funciona esto? Imagínate que tú creas un equipo y ese equipo genera 500 clientes, un equipo pequeño. Que cada cliente facture 10 dólares o que pague de su recibo 10 dólares. Esto sería un total de 5 mil dólares de facturación, del cual tú vas a cobrar el 4 por ciento y ganarías 200 dólares mes tras mes. Podría ser algo interesante, podría cambiar algo en tu economía, generar estos 200 dólares. Ahora imagínate que haces en vez de 500 mil clientes, hacen el doble de clientes ese mismo equipo. Aquí ya podrías cobrar 400 dólares todos los meses, mes tras mes, de forma continua, porque los clientes van a adquirir el servicio una vez y van a estar pagando todos los meses. También imagínate que pues haces un equipo más grande, donde ya generan una cartera o hacen una cartera de más de 5 mil clientes o 5 mil clientes, donde tú ya puedes cobrar 2 mil dólares mes tras mes. Te imaginas cobrar todos los meses 2 mil o quizá también generar un negocio o un equipo donde tú puedas cobrar un residual de 5 mil, 10 mil o 20 mil dólares todos los meses. Esta es nuestra gran oportunidad y por la cual estamos desarrollando y creando esta gran expansión. Y también tenemos los bonos por adquisición de clientes. A medida que tú vas ascendiendo en el negocio por ir creando nuevos socios que van adquiriendo clientes, a ti te van pagando unas comisiones. Aquí vamos a hacer un resumen donde tú en las tres primeras posiciones, QBL, ETT y ETL, puedes generar unos ingresos extraordinarios de uno, dos o tres salarios mínimos dependiendo de la cantidad de nuevos socios que entren en tu organización. A partir de la cuarta posición, que es coordinador de equipo, donde tú ya tienes un negocio profesional y puedes generar ingresos de 2 mil, 5 mil, 10 mil dólares o más dependiendo de la cantidad de nuevos socios. Pero aquí lo importante es que ya te puedes dedicar a este negocio y hacer un gran negocio y por supuesto tener una economía muy interesante. Luego está la vicepresidencia, vicepresidenta regional, donde pues ya tienes una cartera de clientes muy grande, donde ya generas un gran residual, tienes un equipo a nivel internacional y pues obviamente pues estás teniendo una libertad económica, tienes tiempo para disfrutar con las personas que quieres y hacer pues quizás lo que más te gusta hacer. Luego está el vicepresidente señor, donde básicamente pues ya estás jubilado, tienes una gran organización con cientos de miles de clientes, donde te dedicas a desarrollar liderazgo, ayudar a otras personas también a que obtengan esa libertad y que puedan crecer dentro de nuestro negocio. Tienes la oportunidad de ganar bonos que se pagan cada semana cuando tú y tu equipo adquieren nuevos socios con clientes. También la compañía nos hace reconocimiento, nos paga viajes a nivel global en los diferentes países, todo pagado por la compañía, donde tú puedes ir con un compañero, con tu familia y disfrutar de estos viajes. Tenemos también un sistema de formación donde tú no necesitas tener toda la información para poder hacer este negocio, para eso ya habemos líderes, también tenemos el corporativo en el cual te van a ayudar mediante presentaciones profesionales y formaciones profesionales también que hace todo el sistema para que trabaje por ti. Hacemos entrenamientos en línea, eventos locales, nacionales, internacionales y un sistema comprobado de éxito de Flash. Tendrás tu propio negocio en el que nunca estarás solo. Ahora, ¿qué se vienen para los próximos 10 años? Tenemos la apertura de más países en toda Latinoamérica, más de 500 millones de clientes potenciales que podemos hacer en esta expansión y más de 19 servicios esenciales que tenemos por todo el mundo. Así que tenemos una gran oportunidad de expansión para toda Latinoamérica y el resto del mundo. Ahora, ¿cuál es tu próximo paso? Primero, inscríbete como nuevo brand líder si estás interesado. Utiliza el sistema de formación de Flash, programa tu plan de acción en los 90 días que te va la persona que te invitó y conviértete en ETL, entrenador de equipo ejecutivo o superior para que puedas posicionarte y poder generar grandes ingresos. Si estás interesado en esta oportunidad, quiero que sepas que tenemos bonos promocionales de arranque rápido y donde tú puedes recuperar tu inversión en el primer mes y generar muy buenos ingresos de hasta 30 mil dólares en este año. Ponte en contacto con la persona que te invitó a ver esta información para que te muestre los bonos de cada uno de estos países y que puedas tener un arranque con el sistema que estamos trabajando, que te podamos apoyar y podamos desarrollar esta gran expansión por toda Latinoamérica. Quien les habló, Wilson Ramos, vicepresidente regional para toda Latinoamérica. Chau, chau.